En Michoacán, Protección Civil Estatal confirma que no se registraron daños de consideración en la entidad a consecuencia del sismo de 6.4 grados Richter. En el recién inaugurado Hospital de Alta Especialidad de Lista en Morelia, se presentaron fisuras en la mampostería de dos áreas de nosocomio. Nos reportaron algunas grietas, motivo por el cual el personal hizo presencia y únicamente constatamos que son cuestiones de aplanados y mampostería. Únicamente estructuralmente no encontramos algún indicativo que nos pueda decir algún riesgo. Tras el movimiento telúrico con epicentro 79 kilómetros al oeste de la mira en Lázaro Cárdenas, se reportaron al menos seis réplicas, según una investigadora de la UNAM, quien pertenece a la Red Mundial de Geografía Ambiental. Aquí ya nada más en la zona de Michoacán por lo menos ha habido seis réplicas y en Baja California en esta madrugada ya llevan cinco réplicas. Entonces, de que va a seguir temblando, va a seguir temblando. Michoacán es considerada una entidad altamente sísmica. Tan solo en la ciudad de Morelia se tienen detectadas trece fallas geológicas y en la costa también atraviesan varias más.